Bueno señores, eso, fuerte el aplauso. Señores, al inicio de la presentación del espacio, yo siempre digo, vamos al swing. Pero en esta ocasión lo voy a decir con mucho orgullo, porque me atañe. Y créanme que no hay un orgullo más grande que tener este artista tan cerquita. Y yo que conozco parte de su trayectoria, vamos a conversar con él de lo que es la decadencia del merengue. Pero antes quiero decir que este artista es un guerrero. Un guerrero que sabe cuándo retirarse para no perder una batalla. Pero sí y solo sí sabe volver para ganar su batalla. Señores, el príncipe Albert, el príncipe del merengue. Albert Hernández, con nosotros en la casa y interactuando con este espacio espectacular. Que me atrevo a decir que es un artista espectacularmente ready, Albert Hernández. Ay mi vida, muchas gracias, muchas gracias. Tus palabras me llenan de optimismo para seguir mirando hacia adelante. Y lo que usted ha dicho, pues realmente me obliga a cada día a mejorar lo que hago bien. Mira, este tema que hoy traemos para compartirlo y hablar con todos ustedes acerca de la decadencia del merengue, es grato y es preciso porque Albert, desde sus primeros añitos, demostró que era un gran artista. Exacto. Amante de la plástica, amante de la pintura, amante del diseño. El hombre completo, un completo artista. Un completo, con todo incluido. Claro, recuerdo, recuerdo aquellos años, ya a finales de los noventa, por ahí casi principio del dos mil, nacieron orquestas jóvenes con una fuerza inmensa. Exacto. Yo recuerdo cuando Alberto Plata inició con tu proyecto, pero antes de eso te veía en otras orquestas. Dime, ¿qué tú crees que ha pasado con el merengue? Que se creía que ustedes, la generación de ustedes, el maestro Daridari, el maestro Swin, eran los herederos de esa fuerza del merengue. De esa herencia. Bueno, realmente, tú sabes que las generaciones van cambiando cada día. Entonces, el merengue como tal ha sido el gran guerrero en todos los tiempos. El merengue, desde que salió en sus inicios, en principio le tocó pelear con la salsa. En los años 70, peleó con la salsa con un gran batallón llamado La Fania. La Fania reclutó todos esos grandes intérpretes de la salsa y lo echó a pelear con Yori Ventura, con Elfrido Vargas, con Félix de Rosario, con Duros, con Joséito Mateo, luego con Fernando Villalona cuando surge. Y todos esos grandes artistas que ya en los 80, que explota de verdad, lo que fue el merengue que en los 80 aplasta prácticamente la salsa. Sí, y que son llamados los años dorados del merengue actualmente. Los años dorados del merengue. Pero la salsa se mantuvo guerreando con el merengue. Peleando ahí. Con intérpretes como Eddie Santiago, Frankie Ruiz, el gran combo, Rubén Bley. O sea, una serie de artistas que le dieron, Oscar de Legón, ¿verdad? Que viene ya de los 70 con Dimensión Latina. Le dieron un protagonismo inmenso a lo que fue la salsa. Y se mantenía la dualidad que cuando se metió una banda de merengue en un sitio, se metió un grupo salsero. Se traían los salseros de gira de acá en República Dominicana. Pero hubo una mayor fluidez de merengueros. Aquí en los 80 había más de 100 bandas de merengue. Sí, muchísimas. Y todas tocaban, todas eran increíbles. Pero, ¿a qué tú crees que ese esplendor de los 80 y esas grandes orquestas tradicionales que se crearon en ese entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué ya no están? ¿Por qué el legado ha ido mermando? ¿Qué tú crees que ha pasado? Mira, en los 80 habían, habían casas disqueras. Habían inversionistas, lo que les llamaban los cadenuses. Esos tígeres venían de Estados Unidos y decían, mira. Los famosos Juan y Nelson. Exactamente. Veían, por ejemplo, a un Carlos David. Ya. Cantando con Bonnie Cepeda o cantando con Johnny Fernández, que fue donde pasó de nuevo. Dicían, pero mira, a ese muchacho yo le veo aire de líder. Vamos a llamarlo para hacerle una agrupación. Entonces, ya Carlos David, que estaba como empleado, lo sacaban y le hacían una banda y lo lanzaban solo. Y había una inversión sólida. Había la disquera de Karen Records. Sí. O sea, que ahora en la actualidad no hay inversionistas en el merengue. Ni hay disquera. Ni hay disquera. Ni hay disquera. Y prácticamente la venta del CD ya eso es. Oh. Solamente compran CD los coleccionistas que quieren tener el CD para guardarlo y tener la foto, el librito de fotos con los temas copiados. O se debe, mejor dicho, a que algunos exponentes del merengue que estuvieron en los 90, en su mejor auge con este género, se han quedado un poquito rezagados porque la juventud que está subiendo ahora no conoce, no sabe de esos tipos de merengues clásicos que se realizaban en esos tiempos. Entonces, ahora para conectar con esta nueva generación, ¿qué tú crees que hace falta para que el merengue entonces impacte en la juventud de hoy? Cuando entraron los 90, o sea, cuando entraron los 2000, comenzó lo que es la descomposición en la sociedad. A lo que yo llamo, la educación a pesar de que hace unos años ya le dieron el 4%, pero a partir de los 2000, ya las muchachas y los muchachos no iban a la escuela. Ya a los 12 años tú veías a la muchachita perreando y no entiendes. Entonces, ¿qué pasa? Para tú entender música como el merengue, que es una música que, aunque es un ritmo baileable, tiene calidad en sus letras, tú tienes que tener páginas para la izquierda. Llegan unos muchachos que vienen haciendo una fila desde los 90, con lo que fue playero y compañía y eso. Esos muchachos que hacen música urbana vienen haciendo una fila, se aprovechan de esa debilidad, vienen con un ritmo sumamente contagioso. Porque en reggaetón no hay música más contagiosa que haga mover a todo el mundo. Ese es el merengue, es el género del momento ahora mismo. Esos son muchachos del barrio que hablan el mismo idioma de la gente que no tiene educación. Miten un grupo de mala palabra, un grupo de cosas, entonces conectan con ese público. La falta de inversión en el merengue, y entonces el apoyo económico de esos cadenuses que antes existían, que ahora invierten en la música urbana, desplazó prácticamente el merengue por un tiempo. Hasta el año 2005-2006, que el Jeffrey y Julián Orduro fueron los últimos fenómenos y el Omega. Tremenda exposición, de verdad que sí. Sabes que el tiempo en televisión es bastante cortito. A usted no le cambie, porque seguimos con este interesante artista que está toda la tarde de hoy. Regresamos al instante con Gente Ready.